¡Suscríbete! Es curioso. ¿Podría aplicar a la corte por qué? Porque voy a hacer algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¡Ahí, de frente! ¡Cuándo a la gente! Soy una persona liberal, por eso intenté que se sintiera cómoda. ¿Y una religión? ¿Que te den una medalla por haber tratado a un inmigrante como un ser humano? M'has aturat el passaport. Es que no lo tengo. Me van enviar a Nigeria per far entrar una altra noia. ¡Subir, subir! Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Com estàs? ¿Quant em cabràs per anar a un privat? 70 a mitja hora, 141 hora. Ok, i em sembla que... No, no, però millor he buscat una altra. Si no folles, per què no tornes al teu país, puta negra de merda? Cap dona és hibertat!